Música Hey, muy buenas a todos, soy RayPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí chavales en BallCraftZ2 Continuamos con esta increíble serie y bueno, hoy es un día muy especial chavales, si, 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 si Hoy es un día muy, muy importante, muy especial porque básicamente lo que vamos a hacer en el episodio de hoy va a ser Algo épico, algo que no he tenido los santos catapultos De empezar a hacer nunca jamás hasta hoy básicamente, o sea, hoy ha sido el día en el que he dicho voy a ponerme a hacer esto porque si Porque me ha dado así la vena y he dicho venga vamos a hacerlo ya que estamos, bueno, que vamos a hacer es lo que estaréis preguntando Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser meter en esta nueva habitación o en este nuevo habitáculo que he hecho, vale Vamos a meter cosas del mod del Industrial Craft, vale, vamos a empezar a crear cosas y pues hasta donde lleguemos O sea, literalmente hasta donde llegue yo hasta ahí he llegado, no puedo más porque es que ese mod es, que deciros, ¿no? Infernal cuanto menos ya que, bueno, pues tiene 200.000 máquinas, 400.000 sistemas, cables y de todo Entonces es una movida el mod, pero bueno, vamos a echarle como decía al principio unos pocos cataplines y vamos a darle caña Por cierto, he averiguado que aquí se pueden poner cosas dando vueltas, que no sepa que sirve, pero bueno, está guay porque da vueltas y tal Entonces, bueno, lo he puesto, vale, y ahí se queda de momento, ¿no? Bueno, deciros que tengo nuevas cosas, efectivamente, porque en el anterior episodio conseguimos un montón de cosas en la Eder Ya que me pasé una de las dungeons, vale Y como veis, pues, conseguí entre otras cosas, pues esta piedra etérea Que lo que hace es básicamente, pues, darme el poder de ser invisible O, por ejemplo, tenemos esta pala valquiria o el cuchillo asesino puercos o asesinan puercos En fin, la cosa es que todas estas cosas son nuevas y, pues nada, están bastante guapas, la verdad Después de pasarme, como decía, la dungeon, la verdad que está muy guay Así que, no sé cuándo, pero pronto volveremos a la Eder y me volveré a pasar otra de las dungeons Para que vayamos consiguiendo más de estos objetos Así que, bueno, vamos allá, chavales, con dos cataplines, o sea, pero bien puestos Además me voy a poner los cascos porque esto se merece que me pongan los cascos Por cierto, me he cortado el pelo, no sé si os lo habéis... no sé si lo habréis visto, ¿vale? Creo que he subido un Instagram Stories de estos antes, ¿vale? O sea, que bueno, el que no me siga en Instagram o en Twitter o lo que sea, pues ahí tiene las redes sociales Vamos allá, Industria Craft 2, madre santísima Bueno, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Creo que va a ser... ostras, es que bloque de uranio Esto me gustaría saber hacerlo, pero es que no es como se hace, la verdad Claro, hay que tener uranio refinado, que bueno, que se hace con una máquina extraña Y ya lo haremos, ¿vale? Poco a poco Vamos a hacerlo primero, yo creo, venga, un generador de viento cinético, por ejemplo Vamos allá, a ver, ¿qué dices esto? Máquina, eje de hierro, bueno, bueno Máquina, placa de hierro, vale Hombre, no parece muy difícil, ¿no? Martillo para forja, bueno, vamos a hacer un martillo para forja Vamos allá Con dos palos y con hierro, básicamente, vale De momento no vamos mal, ¿vale? O sea, de momento no vamos mal Ya digo que es un mod complicado, o sea, es un mod que te puedes estar riendo bastante rato, ¿no? Con el mod Pero, pero bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿no? A ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer Ya os digo yo que todo no vamos a hacerlo porque no soy capaz, ¿vale? Ah, mira, esto, claro Esto se utiliza en plan como si se fuese gastando Vale, 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 bueno, pues tenemos nueve de estos Que creo que con esto podemos hacer una máquina, ¿no? Efectivamente, máquina, correcto Vale, siguiente cosa, vamos a ver qué más Eh, a ver Tenemos que hacer dos ejes de hierro Arqueador de metal, toma ya Primera máquina, ¿qué vamos a hacer hoy? Arqueador de metal, vamos a ver Arqueador de metal Que bueno, esto va con corriente Efectivamente, va con corriente Con cajas de herramientas Ojito, cuidado Y con el circuito electrónico Bueno, pues nada Vamos, vamos allá, compañeros Bobina Esto es lo gracioso que tiene Es que un crafteo te lleva a otro Y otro crafteo te lleva a otro Y otro te lleva a otro Y así todo el rato Y al final, pues Pues bueno, pues sería aquí la de Dios de máquinas, ¿vale? Se llena todo de máquinas y de cosas Entonces, bueno Vamos a ver Bobina Cable de cobre Bueno, cables de cobre no tengo Aún, ¿vale? Porque hay que hacer placas de cobre Y luego además Pelacable es universal Toma ya ¿Y la placa de cobre con que se hace? Ah, vale Esto me lo podía imaginar Pero Lo de la placa esta Pelacable es este No Placas de hierro y hierro Bueno Pues nada Pues si ya pinta bien la cosa, compañeros Vamos a hacer más placas de hierro, pues Vale No sé cuántas he hecho He hecho seis Perfecto Ehm Vale Hay que tener tres Entonces vamos a poner tres aquí Y dos aquí Perfecto Tenemos el pelacables ¿Vale? Bien De momento bien Ahora vamos a pillar un poco de cobre Que eso sí que tengo bastante Que he estado cogiéndolo Durante toda la serie Pues básicamente para este momento O sea, tenía tantas ganas de meterme con este mod Vamos Tenía unas ganas increíbles ¿No? No os podéis imaginar De verdad Las ganas que tenía yo Pero bueno Vamos allá Pillamos Unas pocas 23 ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ver que Que hacemos con esto ahora Ah, vale Con el pelacables este Que espero que sea de varios usos Porque si no Voy a tener un problemita muy grande Ah, vale Sí, sí Efectivamente Vale Con esto tenemos cables de cobre Muy bien Correcto ¿Y ahora qué? Vale Con el lingote Y con eso Hacemos una bobina Vale Una bobina Perdón Con un lingote Ahí estamos Una sola bobina Vale Hay que hacer 200.000 bobinas ¿Vale? O sea que Poco a poco O sea, esto Esto es poco a poco Así hasta que te hayas fallecido Porque cuando una vez que estás ya fallecido Ya no sientes nada Y es la gracia ¿No? Que ya pues te da igual Entonces, bueno Vamos allá Vamos a hacer Tres Si no me equivoco Hay que hacer tres ¿Vale? El resto lo guardo Ahí estamos Tres bobinas Perfecto, de momento vamos bien ¿Vale? De momento vamos bien No se puede decir que no Tenemos la máquina Las tres bobinas Y faltaría la caja de herramientas Por ejemplo Carcasa para objetos de bronce Madre santísima Hay un cofre Bueno Esto tampoco Placa de bronce Con el martillo para forja O sea, esto Pero esto Esto es cobre Claro Bronce no tengo O sí Oro rosa No, no tengo ¡Hala! ¿Y cómo se consigue el bronce? ¡Anda! ¿No he cogido nada de bronce En todo lo que llevo de serie? ¿Polvo de bronce? No, pero no No me... No Claro, es que no hay ore de bronce ¿Entiendes? O sea, no hay lingote A ver O sea, no Lingote no Eh... Lo que es la mena O sea, mena A ver, mena de... ¿De qué? De todo menos de bronce Continuum de oro De carbón De lapislazo Y de diamante Madre mía Vale O sea, que esto se consigue Con polvo de bronce Je Y el polvo de bronce Compañero A ver Polvo de bronce Vamos a ver Polvo de bronce ¿Cómo se hace esto? Diminuta pila de polvo de bronce Que se hace con Placa de bronce Bueno, esto es el gato Que se muerde la cola O sea, esto no termina nunca ¿Vale? En el macerator Que es otra máquina Que vete tú a saber Bueno Pues bien Guay Eh... Genial Vale Entonces Bronce Bronce ¿No? Hemos dicho No sé cómo se hace Ni sé cómo se consigue Ni nada O sea, no Tengo bronce Es que me parece increíble Que no tenga bronce Tengo dark gem Tal No sé qué Si tal Pero es que tampoco Tengo polvo de bronce Entonces ¿Cómo coño se consigue? Es la pregunta Mira Tengo pantalones de bronce ¿Sabes? Aquí El gracioso Pero no tengo Bueno Y una espada Y un casco También Claro Pero no tengo bronce En sí Quiero decir No sé de dónde han salido Las espadas Y los cascos Y los tal Porque no No he conseguido bronce nunca O sea que A ver Cobre Estaño Madre santísima Por favor Pues como tenga que coger bronce A base de polvo De bronce O sea Estamos Vamos Estamos buenos Amigos Vamos Que dejo la serie hoy Hoy mismo Hoy Aquí tal cual Bloque de caramelos Pensaba que era Que era bronce Fíjate Pensaba que iba a tener algo de De suerte Pero esta vez La suerte de Ray P No va a funcionar Porque no No hay bronce Voy a buscar Como se consigue el bronce Que le eches Vale Ya tengo la respuesta O sea Y la respuesta Es impresionante Vamos a ver Os comento Compañeros Claro Que es que te pones aquí A hacer máquinas Sin saber nada Y es lo que pasa Que luego pues no No se puede hacer nada Efectivamente Bueno Lo que hay que hacer Lo primero de todo Lo que hay que hacer Es encontrar una forma De darle energía A las máquinas Vale Yo me imagino Vale Por lo que he podido ver En un pequeño vídeo Que con una especie De generador Vale Que bueno No con un generador De viento cinético No Sino con un electric Kinetic No Con un Generador De calor líquido De calor eléctrico De Esto Esto Generador Esto Esto Con uno de estos Vale Podemos darle Todo tipo de potencia A todas las máquinas Que pongamos Ok Entonces Ya sé como se consigue El polvo De De bronce Básicamente Y hay que utilizar Pues unas cuantas máquinas Vale Entre ellas La trituradora Por ejemplo A ver si Si está en español Porque no estoy seguro A ver Tritu Si Trituradora Aquí lo tenemos Efectivamente Hay que hacer una de estas Vale Bueno hay que hacer varias Si quieres puedes hacer varias No es muy difícil de hacer Tampoco O sea Esto si que lo podríamos hacer ya Si queremos Yo creo que si En principio Vamos No sé Lo más difícil es esto Que el caucho Es Es Como veis Quemarlo Y ya está O sea que bueno En principio Esto si que lo podríamos hacer Vale Y como digo El polvo de bronce Se hace con polvo de estaño Y con polvo de cobre Vale Pero para ello Pues hay que tener Estas otras máquinas Primero Entonces Pues nada Vamos a intentar Como digo Generador Vamos a intentar hacer un generador Lo primero Porque Si no lo necesito ahora Lo voy a tener que usar Pronto O sea que Ya te digo Bien Batería Recargable A ver un momento Pero Hay diferencia Entre alguna u otra A ver Batería recargable Pero y que más da Es lo mismo Vale Carcasa para objetos de estaño Ok Redstone Y cable de estaño aislado Bueno y esto como se hace Con placa de estaño Que se hará con esto Vale Correcto O sea que esto en principio Si que lo podríamos empezar a hacer Y esto como se hace Con caucho Y con cable de ultra baja tensión Con estaño Vale Pues vamos a empezar a hacer eso Que es lo primero de todo Vale Antes de ponernos con las máquinas estas Que me iba a poner Porque no tiene sentido O sea no No podemos hacer nada Así que vamos allá Pillamos estaño Vamos a guardar de todas formas Toda esta piedra que he conseguido aquí Porque tengo un montón Que me molesta bastante Da igual Lo metemos aquí No pasa nada De momento se puede caer ahí Y esto también Que le eches Vale Entonces Podemos empezar Por ejemplo Con esto Vamos a empezar Con Venga Haciendo un poco de estaño De este Vale A ver Lingotes los tengo Si Lo que casi no tengo ya Es el martillo Pero bueno Venga Vamos a hacer Pues Bastantes placas De estas Porque si no No me va a dar Perfecto Con esto servirá Vale 28 Vamos a ver ahora A ver Claro que la batería Habrá que recargarla En algún sitio Que yo tampoco sé Cual es el sitio Pero venga Vamos a Vamos a ir por partes De momento Vamos a ver El caucho lo tengo por ahí Esto por aquí Vale Habría que hacer Con esto Vamos a poner Pues yo que sé Que te voy a decir Bueno Tres Venga Pues tres Por ejemplo El caucho Eso sí que ya no tengo Ni idea de donde tengo Pero sí que sé que tengo Porque lo he cogido En algún momento Mira Tengo aquí por ejemplo Tres de resina pegajosa Que esto valdría Para hacer caucho Vale Y En principio Es que fíjate Ya no tengo más Yo creo que ya no tengo más Qué gracioso No, no Yo creo que ya no voy a tener más Y es que esto va a ser un problema Ya sabía yo Que ponernos con mods Así de fáciles No No suele salir bien O sea Es que no tengo nada Tío Maldita sea Bueno A ver Vale En principio Yo creo que no tengo más Así que vamos a hacer Esto poco que tengo Si es que se puede hacer Sí Se puede hacer Vale Ok Pues vamos quitando las cosas De De en medio A ver Esto como se hacía entonces Con caucho Vale Sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Tres placas de hierro Y un horno de hierro El horno de hierro Se hace con un horno Y con placas de hierro Vale Placa de hierro No tengo casi Hierro tampoco tengo casi Así que espérate Vamos a pillar un poco más de hierro Vale Vamos a pillar esto Bueno Vamos a pillar todas las que pueda hacer Bueno De momento Con esto valdría Vale En esto hemos quedado Que se hace El que Ah El horno de hierro Vale Sí Hay que hacer un horno Espérate Vamos por aquí Pillamos el caucho Que como veis No es nada O sea Que tendré que ir a pillar caucho Pronto No sé cuándo ni dónde Porque Ya mirás tú Dónde voy a encontrar yo Caucho Porque además necesito Bastante caucho No poco Bastante Bastante Pero bueno Vamos a hacer esto primero Que al menos ya dejamos algo hecho Ah no ¿Cómo? Ah claro Porque hay que poner un horno de hierro Pero Pero el horno de hierro Se hace así Claro Ah copón Vale Que esto está mal Vale Vale Esto es así Esto es Ahí Horno de hierro Vale Ahora sí Ya me había rayado Digo Vamos a ver Vale Bueno Pues esto Faltaría la Cosa esta del estaño Yo creo Y el resto en este Vale Esto es fácil Vale Pues a ver Ponemos esto por aquí De aquí no van a salir nada Efectivamente Cuatro salen Bueno Creo que justo necesito cuatro Si no me equivoco A ver Vamos a ver cómo se hace esto Sí Con cuatro Toma ya Qué suerte Perfecto Vale Esto también necesito poco O sea que en principio No habría problema Vale A ver Esto lo podemos hacer ya Yo creo Bueno si ponemos el Coso este Ahí está Tengo uno de estos Vale Vamos a ver Ponemos Esto por acá La redstone Por aquí Perfecto Tenemos una batería Muy bien Ahora la batería No sé cómo leche Se recarga O sea eso ya No lo sé Sinceramente Es que no tengo ni idea O sea Como leche Recargamos La cosa esta Bueno a lo mejor No hay que recargarla Ni siquiera No lo sé A ver Vamos a intentarlo A ver Claro porque según esto Valdría con Con una batería Sin cargar O sea En principio no Vale Vamos a hacerlo A ver Sí Lo tenemos Generador Perfecto Repio conseguido Logro de energía Adecuada Vale Por fin Mi comienzo En este mod Maldita sea Tío O sea esto es un día Memorable Totalmente Ya os lo digo Por cierto voy a probar La La nueva La nueva pala Porque tiene que estar Bastante guay Vale Según lo que pone Tiene un poder De que Como que llega A bastante más Distancia La pala esta Vale La pala valquiria Vamos a ver si es verdad Hombre la verdad que Si llega desde aquí Eh Hola Madre Impresionante No sabía que llegaba tanto Dios mío Tío Ostras Pues si que llega Eh Uy pues si Pues si Bueno Vale Muy guay Vamos a dejar el generador Por aquí De momento Vale Cuidado porque las posiciones Del generador También es importante Saberlas Pero bueno De momento no tenemos Energía Ya encontraré la forma De darle energía Yo a esto Porque ya me dirás tú Como se le da A esto Energía de algún modo O sea No tengo ni idea Tío Si me lo podéis dejar en Ah mira Pues así Así se da Por ejemplo Sabes Quemando esto Así Ala Y ya está Bueno Vale Está guay Y claro Y con esto Podríamos por ejemplo Recargar una de las baterías Claro O sea que ya está A partir de ahora Estamos en En funcionamiento Ya podemos empezar a hacer cosas Vale vale Guay 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 Perfecto Bueno si quitamos esto Por lo menos tenemos ahí Cuatro mil de energía Perfecto Muy bien Ya podemos empezar a hacer cositas Vale Esto me gusta Ahora por ejemplo Podríamos empezar a hacer Algún tipo de máquina Ya un poco importante Como por ejemplo La trituradora Trituradora Que ya os digo yo Que va a costar bastante Porque a ver Hay que conseguir una máquina Vale Vale Esto sería lo más difícil Realmente Esto que se hace con caucho Buah No tengo tanto caucho Tío O sea es que no tengo tanto caucho No puedo hacer tantos cables No sé No sé cómo lo voy a hacer Tendré que buscar Kilos y kilos de caucho Fijaos Es que solamente puedo hacer Dos cables Tío Esto es vergonzoso Es que no puedo hacer Nada con esto Fíjate Dos cables tengo Y faltan Pues uno Dos Tres Cuatro cables Faltarían O bueno O todos los que quieras Porque en realidad Faltarían un montón En fin Pues nada chavales Vamos a dejarlo por aquí El episodio de hoy En el próximo episodio Por supuesto Continuaremos O sea Empezaremos nuestra búsqueda De caucho Me imagino O a lo mejor Lo consigo Fuera de cámara No lo sé Pero bueno Ya continuaremos El caso es que hoy Hemos empezado Con algo bastante importante Que es como veis El tema del industrial craft Que bueno Pues es algo que me tiene Bastante reventado Desde que era pequeño Nunca he He probado hacerlo Así que bueno Vamos a Vamos a ver Que tal sale Si podéis dejarme algún consejillo En los comentarios Pues sería de gran ayuda Y por supuesto Si podéis dejar un mega like En este vídeo Y suscribiros al canal Pues sería increíble Así que nada chavales Muchas gracias por todo Y hasta la próxima Adiós Yuhuu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!